estuvo en el fútbol ecuatoriano y también se ha preparado para poder ejercer esta parte que es la dirigencia deportiva de poder promover el deporte a nivel nacional. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Digital Sport por Telerradio TV 50M ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un fuerte abrazo para toda la gente que nos está escuchando nos está viendo también. Muchas gracias muchas gracias por las palabras. Sí arrancando arrancando este nuevo reto en mi vida ya tengo, bueno, de hecho mañana cumplo un mes ya en el cargo de coordinador zonal y sí, ha sido algo distinto porque es la primera vez que hago función pública, nunca lo había hecho no soy, tengo que reconocer que no soy gran aficionado a la política, pero sí al deporte y cuando me llamaron y me hablaron de esta posibilidad pues realmente me gustó el reto, me gustó la idea y bueno siempre agradecido con el ministro Sebastián Palacios, con la vice ministra María Belén Aguirre por la invitación y bueno, ya metido de cabeza en esto, sobre todo salir un poco del tema del fútbol que es quizás lo que cuando la gente habla de deporte piensa solo en fútbol y la verdad es que hay un universo entero de otras disciplinas de cosas que van más allá y realmente es un mundo maravilloso así como nos encanta y nos enamora el fútbol hay otras disciplinas deportivas que seguramente si pudiéramos tener la oportunidad de conocerlas o le diéramos la oportunidad un poco de estar en contacto con nosotros seguramente nos gustaría también y ahora en esta nueva faceta ¿cuál es la misión que tiene en estos momentos? bueno, el Ministerio del Deporte tiene la visión la misión de primero que nada darle al ciudadano ecuatoriano la posibilidad de tener una actividad deportiva primero como recreación tenemos un grave problema en estos días en nuestra sociedad que es cerca del 85% 88% de los ecuatorianos tienen una vida sedentaria eso lastimosamente repercute directamente en nuestra salud en los problemas de salud que vamos presentando lo cual y va a sonar un poco duro pero es la realidad lo cual termina representando un serio problema no solamente social sino económico para el Estado porque tenemos que cuidar la salud de los ecuatorianos entonces obviamente la intención es trabajar siendo proactivos y prevenir todos estos problemas de salud por medio de la actividad física luego también tenemos la actividad física el deporte como formación que es obviamente que todos los chicos todos los jóvenes puedan practicar deporte porque es una parte esencial de la educación hablando como una educación integral el deporte te enseña valores te inspira te enseña a trabajar en equipo te enseña a superar las adversidades son cosas que va enseñando el deporte y que pueden parecer verso o palabrería pero es la realidad entonces tiene obviamente el Ministerio del Deporte ese objetivo y esa función y después ni hablar del deporte de alto rendimiento que ya después obviamente promover el deporte de alto rendimiento en nuestro país con nuestros atletas que participan en todas las disciplinas deportivas en Juegos Bolivarianos Sudamericanos Panamericanos Juegos Olímpicos Campeonatos Mundiales obviamente también los Juegos Deportivos Nacionales tanto los Juegos Deportivos Nacionales adaptados que es una de las cosas que queremos conversar con ustedes también que arrancan justamente mañana en la ciudad de Ibarra así que todo eso es lo que abarca el ámbito de acción del Ministerio del Deporte Claro Carlos antes de entrar con ese detalle de Juegos Deportivos que ya se viene en el nivel adaptado estamos con Marcel Muñoz también para que salude aquí en el programa Marcel ¿Qué tal Miguel, David y al invitado a Carlos Morán sin duda alguna un referente ¿Ahí estamos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto Acá tratando de buscarte en la pantalla Marcel Acá está como Quiero desatel Ahí puede ver Perdón Perdón Listo Lo decía Carlos Morán un invitado de lujo una estrella una figura dentro de nuestro fútbol ecuatoriano por lo que marcó lo que hizo también en MLE y su paso por los distintos clubes acá y la verdad es un gusto para poder conversar más de lo que hoy está emprendiendo en este cargo público para ayudar ya no dentro de las canchas sino luego de haber obtenido esa experiencia pues desde afuera saber qué es lo que necesita un deportista cuáles son las deficiencias que actualmente está teniendo el mismo y poder ayudarlo desde su perspectiva obviamente como lo mencionaba pues de algo que usted ya vivió y seguramente querer ayudar y seguir potenciando por el bien de nuestro deporte ecuatoriano y rapidito quiero preguntarle Carlos cuando usted se da cuenta en qué momento usted dice bueno voy a prepararme para poder en algún momento ayudar desde un cargo público porque mencionaba que no le gusta tanto la política pero hoy de cierta forma está involucrada en aquella pero hay un momento para también vincularse a estudiar a prepararse y decir bueno no soy alguien que fui seleccionado a dedo sino que yo también tengo un currículum importante desde la profesión de una aula también desde la experiencia muchas gracias muchas gracias por tus palabras yo iba a decir creo que te equivocaste de persona leyenda figura no no hablando en serio y hoy día lo comentaba en otra entrevista yo soy un convencido de que para para llegar al deporte al más alto nivel no basta solamente con el talento claro no basta tienes que trabajar muy duro tienes que tener la cabeza muy bien puesta tienes que tener una disciplina muy importante y cada vez es más difícil porque cada vez el deporte de alto rendimiento te exige más yo realmente digo siempre que tenía compañeros mucho más talentosos que yo y quizás no estuvieron dispuestos a esforzarse o trabajar igual que como yo trabajaba y yo creo que ahí ese era mi punto fuerte y la verdad yo entré al fútbol realmente porque me encantaba amaba el fútbol pero nunca me plantee el fútbol como una profesión lo veía como algo muy lejano era un sueño y realmente sin darme cuenta estaba casi que cerquita yo tenía mis planes hechos para terminar el colegio y irme a estudiar en la universidad y un poco de hecho me fui a estudiar en la universidad pero el deporte el fútbol me seguía llamando y casi que me atrapó pero siempre tuve la intención y siempre tuve esa inquietud de prepararme también en la parte académica siempre con insisto ahora tienes las las clases por zoom clases por vía online y muchas facilidades hace 25 años atrás no existía eso era un problema poder llevar de la mano la educación como evolucionar la tecnología y como ayudado la verdad era un problema pero a pesar de eso siempre traté siempre lo busqué y lo traté y ya cuando estaba pensando en el retiro obviamente una de las ideas que tenía era prepararme en algo que conocía que era el deporte así que me preparaba en gestión deportiva algún momento cuando estaba jugando en México estudié para ser entrenador de fútbol tengo que ser sincero y al año lo dejé tengo el título de monitor que es el primer título que te dan en México en México perfecto pero no lo no lo terminé porque no me agradó no me gustó no la terminó convenciendo te soy sincero empecé para hacer algo porque los primeros seis meses que yo estuve en México estuve sin mi familia mi familia estaba acá entonces realmente tener las tardes libres y todo este tema preferí meterme y me metí a estudiar en el instituto el instituto de la federación mexicana de fútbol de entrenadores y de esa manera ocupaba un poco la mente me sirvió aprendí pero me di cuenta de que no era lo que a mí me gustaba no iba por ese lado mi vocación entonces sí me he preparado he estudiado universidad he estudiado cursos tengo que reconocer que gracias a la exigencia de mis padres siempre tuve claro que era importante estudiar y ya después obviamente mi esposa también que es ella es hasta el día de hoy sigue estudiando y sigue estudiando y sigue estudiando y sigue estudiando y yo la veo al lado mío casi que me da vergüenza no prepararme también porque tengo tengo en casa yo le digo que es una nerd es una cerebrito y sigue estudiando y sigue preparándose y termina una carrera y empieza con la otra entonces obviamente eso me influenció y yo he buscado estar a la par entonces en ese sentido me preparé pero ha sido también muy importante la experiencia que he tenido en medios de comunicación en los emprendimientos que he tenido desde que me retiré del fútbol todo eso me ha ido ayudando y definitivamente esta experiencia que estoy teniendo ahora en el ministerio realmente es una experiencia enriquecedora este Carlos en sí ya hay la coordinación zonal 8 del ministerio del porte en sí en qué se carga cuáles son las metas los objetivos de la coordinación zonal 8 y sabemos todos sabemos que a pocos meses fue lo que el nuevo cambio del gobierno nuevas entidades en los gubernamentales cómo encontró la coordinación zonal 8 ya al mes que tienes ya bueno la coordinación zonal 8 es una de las bueno son dos coordinaciones zonales en el país que de alguna manera podremos decirlo son independientes para que la gente obviamente lo comprenda tenemos a nuestro a nuestro cargo cinco provincias que son Guayas Santa Elena Los Ríos Bolívar y Galápagos obviamente en todas estas provincias estamos encargados de todo lo que es el deporte recreativo que son las ligas barriales el deporte recreativo también con las ligas deportivas cantonales que sí obviamente acá en nuestra provincia son muchas y son muy fuertes también el deporte formativo con las asociaciones provinciales de cada uno de los deportes y obviamente la relación con las federaciones deportivas de estas cinco provincias además de eso obviamente representar al ministro a nuestro ministro Sebastián Palacios en territorio con las entidades gubernamentales de la provincia del Guaya sobre todo y con las federaciones nacionales por deporte que gran mayoría más de la mitad de las federaciones nacionales por deporte del país que son 51 si no me equivoco más de la mitad están aquí en Guayaquil así que representar al ministro delante de todas estas entidades así que tenemos un fuerte trabajo y te puedo decir realmente es una experiencia nueva cada día no solamente en la parte mala porque hay muchos problemas que resolver nuestro deporte y nuestros deportistas tienen muchas necesidades sino también la parte buena o sea la parte social de por ejemplo estos planes que está llevando a cabo la gobernación del Guayas a través del gobernador Pablo Orozemena por medio de mesas de trabajo con todas las entidades del sector social tratar por ejemplo de promover el deporte y erradicar el uso de las drogas en sectores claves en nuestra provincia pero sobre todo en Guayaquil y que nosotros como ministerio del deporte tratamos de aportar desde ese lado yo creo que son cosas que te llenan que son importantes y quizás no están vinculadas directamente con el deporte de alto rendimiento porque también son importantes desde por lo menos para nosotros como ministerio del deporte desde el sector social porque finalmente termina siendo el espíritu del deporte lo que se está imponiendo que es llevar a la gente hacia el lado de la salud hacia el lado de una vida agradable y sana y alejarlos de las drogas totalmente porque digo a ver más allá del alto rendimiento que sean los deportistas también es una vinculación social que se fomente lo que es la influencia del deporte usted destacó un punto con respecto a lo que son también los deportistas que nos están representando en nuestro país digo se van a poner en contacto más que todo con nuestros deportistas nuestros representantes porque hace unas semanas también hicieron unas declaraciones de que les hicieron falta ciertos ítems ciertas herramientas nos están representando están dando el máximo potencial sin embargo dieron declaraciones de que no han tenido mucha ayuda digo más adelante se pondrán en contacto con nuestros deportistas y a ver qué solución se les podría dar nuestro ministro está en contacto permanente con nuestros atletas de alto rendimiento y la verdad a veces yo entiendo al deportista yo fui deportista y yo entiendo que el deportista muchas veces sobre todo cuando compite y consigue algo siente que es el momento de poder exteriorizar y un poco presionar para obtener más apoyo y yo entiendo desde esa parte pero te puedo garantizar que en esta gestión no es administración en esta gestión del Ministerio del Deporte y las líneas que nos ha pasado el ministro Sebastián Palacios las líneas que debemos de seguir el deportista es prioridad es la prioridad uno y en ese sentido incluso el plan de alto rendimiento que maneja nuestro subsecretario Pablo Meave va a tener un giro va a tener un cambio seguramente en los próximos días tendrán las noticias va a haber un lanzamiento un relanzamiento del plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte va a ser acá en Guayaquil en los próximos días y una de las cosas que ha cambiado y que ha ido evolucionando en este plan de alto rendimiento es justamente la importancia del deportista porque antes simplemente se le decía al deportista ok, tú vas a competir aquí, aquí, acá y prepararte para los Juegos Olímpicos y ahí es ahora no ahora con el deportista han habido mesas de trabajo insisto Pablo Pablo Meave que es el subsecretario de alto rendimiento ha creado mesas de trabajo con cada federación con los deportistas de cada federación de alto rendimiento para consultarles qué quieres hacer cuál crees tú que es la mejor manera de prepararnos pongámonos de acuerdo ser parte de la creación de tu planificación porque creo que en ese sentido el deportista es quien puede tener una muy buena idea de qué es lo que debe hacer para poder llegar a alcanzar sus objetivos y eso te muestra cosas que antes no se hacían no estoy criticando no digo que esté mal simplemente es la visión de esta gestión en el ministerio de que el deportista es fundamental a la hora de armar una planificación sobre todo cuando hablas de deportes individuales entiendo que en deportes colectivos es distinto pero es importante que el deportista participe de su planificación de su